Venezuela, agobiada por la sequía y el bajo nivel de reservas de sus embalses, raciona la energía eléctrica. Cada usuario tendrá una suspensión temporal de cuatro horas diarias. Un plan de restricciones que se prevé se prolongue durante 40 días a partir del lunes. Es necesario, es un sacrificio. Pero es un sacrificio más que se le pide al pueblo venezolano. La caída del precio del petróleo ha desplomado los ingresos del país y consecuencia de ello la restricción en las importaciones privadas ha agudizado la escasez de todo tipo de bienes en el país petrolero, incluso de alimentos y medicinas. El presidente Maduro ya decretó que los viernes de abril y mayo no serán laborables en las empresas públicas como medida de ahorro forzoso. Llegó la hora en que tenemos que tomar una medida drástica de racionamiento. Y todo asegura para no recurrir a subidas extremas en las tarifas eléctricas.